Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú te duras con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquilo que los chulos están aquí Tú tranquilo que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con loco rosaste lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tu sí, tu sí Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tú sí, tú sí Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Yo salto y la secuestro, la cara que ella pone cuando me vengo adentro Yo llego a Donetti, pa' que ya se bajen los panties Tiene este culo de plati, ser un peli lati Porque la chica no es tan fácil, tiene esto todo bobo de gratis Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Seguimos dominando el mundo Los que tienen el mundo bailando Mauro Díselo Mauro Díselo Mauro Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, tómate algo, vamos a perrear a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Cuando te mandan si me pones al baño, me podéis ver La bienvenida de todo La bienvenida de todo La bienvenida de todo Con ese pirobo Con ese pirobo Podemos ver Puede lo que yo era carry Estaz por ese pirobo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video